Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo aprieta el calor aquí en Valencia? Hoy vengo a hablaros de la crema hidratante y nutritiva corporal de Essence de la gama de Calostum. Como sabéis, libre de parabenos, los ingredientes todos son principio activo natural, laboratorio farmacéutico es quien lo elabora, con total garantía y con certificado de calidad. Bueno, pues ¿para qué sirve esta crema hidratante y nutritiva? Es buena para la gente que tiene problemas de psoriasis, la elimina por completo en cuestión de una o dos semanas. Va fenomenal. Es buena para la piel atópica, estas ronchas, mis hijos por ejemplo, los dos han padecido piel atópica, sobre todo detrás de las rodillas, en la espalda, va fenomenal. La aplicas tres veces al día, si tienes la piel un poquito húmeda mejor y bueno, es una pasada. La verdad es que lo reduce en tres aplicaciones, o sea, es sorprendente. También es bueno para la gente que tiene la piel muy sensible. Los ingredientes, aparte del calostro, que es el ingrediente, digamos, principal, también contiene manteca de karité, que previene el envejecimiento prematuro de la piel y hidrata mucho. También lleva aceite de argán, que también es bueno para la renovación celular. Y la tenemos, muy importante, la tenemos en versión anticelulítica. Los mismos ingredientes, pero con efecto anticelulítico. ¿Vale? El precio son 10,15, van 200 mililitros y la de celulitis lo mismo, vale el mismo importe. Esta, digamos, que es más específica para problemas de piel y la otra para gente que tenga problemas de piel y quiera tratar la celulitis. ¿Vale? Otra cosa, tú me dices, bueno, pero es que yo no tengo problemas de piel. Bueno, pues da igual, te va a ir fenomenal. Y vas a evitar tener esos problemas de piel, porque todos sus beneficios son buenos para nuestra piel. Pues nada, el vídeo de hoy ha sido cortito. Espero que os haya gustado. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!